Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino Si no hay razones, entonces porque siempre me juzgas mal Desde que te conozco, cuando dijiste si, he vivido contigo Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Son los celos que siempre fuiste en tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Yo te entiendo, pero estas no son medidas Que a quien ahora estas queriendo, le amargas la vida, sin nada pasar Al ponte a analizar, que es lo que gana es comportarte así Debes de cambiar, y no te harás otra persona en mi Hoy la realidad, es que te pierdes y tu me pierdes a mi De mis manos te vas, te he hablado tanto que no se que decir Y que no pase lo malo, porque otro como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo, porque otro como yo No vuelves a conseguir Doctor Rodrigo Daza Cárdenas Silvana Lucía Y Baleza Con Afe Vivir solito Es lo que menos a mi me gustaría Si no es contigo, me tocará en otro tiempo comenzar Que le tengo el debido Pero como ya ves, esto se va a acabar Y aunque se nos cambie el destino, en nuestro corazón estará la verdad Y aunque se nos cambie el destino, en nuestro corazón estará la verdad Que te ame Que te ame, y que sea más que lo mío Que te ame, para que mis besos puedas olvidar Y si sabes, que es lo que por ti he sentido No te envíes del camino No te envíes del camino, quédate en el mío Puedes regresar Ay, ponte a analizar Ay, ponte a analizar Que es lo que ganas comportarte así Debes de cambiar Y no traerás otra persona en mí Hoy la realidad Es que te pierde y tú me pierdes a mí De mis manos te vas Ya he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Son los celos Esos celos Son los celos Que te matan, que te hieren, que te duelen Que me matan, que me hieren, que me duelen, que me matan Que me obligan a pensar que sin tu amor yo me voy a enloquecer Son los celos Son los celos Esos celos Son los celos Que te matan, que te hieren, que te duelen, que te matan, que me hieren, que me duelen, que me matan Que me obligan a pensar que sin tu amor yo me voy a enloquecer Si te matan, que te matan Que te matan Que te matan Que te matan